¡Y el Lama del Ejerno! ¡El Ejerno campeón! ¡Campeón! 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 Bueno, Heredia prácticamente no se guardó nada en este partido. Algunos podrían especular que quizás se iba a jugar con un equipo alternativo, algunos suplentes por el partido de CONCACAF de Copa Centroamericana, mitad de semana, pero no, realmente Heredia se leó prácticamente con lo mejor que tiene. Y el partido, bueno, en los primeros minutos un dominio muy claro del Herediano. Tuvimos bastantes opciones de gol. Incluso vamos a empezar ganando muy rápido antes de los 10 minutos con un remate de John Jair Ruiz al borde del área que me da la sensación de que el portero pudo hacer más. Creo que se la come un poco, pero al final de cuentas la pelota se entró, que es lo más importante. Pérez va a empezar a presionar un poco, va a conseguir el empate. De hecho, un centro que va a venir por la izquierda. Hay cierto entrevedero ahí en el área y la pelota queda suelta para que la defina un jugador de Pérez Celado. Nos íbamos a ir con un 1x1 injusto porque la verdad es que Heredia no había sido muy pero que muy superior. Nos perdimos varios goles. Godínez, Godínez se perdió dos clarísimas que eso es una cosa interesante de Godínez, ¿verdad? Que si Godínez metiera la mitad de los goles que bota, realmente tendría muchos más. Y lo curioso es que el Máez es el goleador del campeonato, pero bota goles a los locos. También tiene suerte de estar en un equipo como el Erediano que genera 15, 20 opciones de gol por partido. Y eso le permite fallar un montón y que al final logre conseguir alguno que otro gol. Y de hecho va a ser Godínez el que va a conseguir el 2x1 en un centro desde la derecha. Una gran jugada alias Aguilar y Godínez que, bueno, frente al marco, cabecea y consigue la anotación. Y luego de penal también Godínez va a poner el 3x1, el 1x3, que es que ya no está de visita. Y Godínez con eso llega a 11 goles, lleva una buena cota goleadora, pero insisto, si metiera la mitad de los que bota, no llevaría 11, llevaría como 25 goles. Pero bueno, por eso ya está el argentino Sayago para que estuviera Godínez en algún momento que no ande tan fino. Y finalmente el cuarto gol fue obra de Axel Quirós, un remate desde fuera del área cruzado que no pudo hacer nada el portero de Pérez León. En fin, buena victoria del Erediano, buen volumen de juego y lo que queda es entonces ahora a mitad de semana enfrentar al Comunicacional de Guatemala por la Copa Centroamericana. En fin, déjenme su opinión, qué les pareció el partido y nos vemos entonces en el siguiente video. Recuerda seguirme.